Estas eran las 550 más las que estaban afuera, en la segunda reunión 2.000 personas, pero vamos, vean. Mujeres, repártanle a todos. Mujeres, repártanle a todos, los que puedan, pues, hicieron como solo 5.000 pañuelos, pero... ...potente de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Para nosotros era el mejor coro. Pidí tu santo, bienvenido a este lugar. Jesús Cristo, bienvenido a este lugar. Así mismo era el púlpito, nuestro primer púlpito. Pidí tu santo, bienvenido a este lugar. Pidí tu santo, bienvenido a este lugar. Pidí tu santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Y mi PREGUSTA, bienvenido a este lugar. Dios Espíritu Santo, vive en la vida, por siempre, por siempre, por siempre. Dios Espíritu Santo, vive en la vida, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Dios Espíritu Santo, vive en la vida, por siempre, por siempre. Por siempre, por siempre. ¡Aleluya! 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 Aleluya! Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya!